Un, dos... Fuiste tú quien encendió mi llama El recuerdo de tu cuerpo entre mi cama Era tú Lloraron los cielos que se abran la tierra No quiero vivir Lloraron los cielos que se abran la tierra Si sabías por qué te hiciste daño Pero un día pasas a ver Yo sí te amé Debes saber Pero eres tú Pero un día Te arrepentirás Yo sí te amé 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 Pero un día vas a saber Pero un día vas a saber Sítame 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 Sítame